realmente esas cifras deberían estar preocupando y alertando de manera evidente al gobierno y no lo hace los datos las cifras no datos y no nos puede declarar como las cifras están ocultas podemos decir cifras de hospitales porque es lo que han dicho algunos voceros hospitalarios o voceros del estado en el estado como esparta que algunos dicen que el estado margarita por el estado no esparta han habido en los últimos seis meses más de 200 muertos en el hospital patricio alcalá en el hospital universitario patricio alcalá el mapa también en los últimos cinco meses más de 180 niñitos ratificado dicho por los médicos del hospital y así en el hospital central de san cristóbal que desafortunadamente no siguieron dando las cifras porque hubo tal agresión a los jefes de servicios de pediatría los residentes de los médicos del hospital que no hicieron o no pudieron dar más cifras pero realmente fueron los primeros que dieron información el mes de enero y febrero del año pasado que nos daba que iba a ser una cifra demasiado alta y allí se paró la información eso es lo que desafortunadamente hace este gobierno es que uno desinforma y otro niega información y otro por otro lado bloquea información en este caso un gremio tan agarrido como el gremio médico que nos ha minimizado al punto que se nos ha ido a la mitad de los médicos para el exterior en relación con las enfermedades remitentes como la disteria y la malaria como cual es la situación en el estado de la enfermedad si en el estado de la enfermedad